¿Qué es Jerusalén de Oro? Jerusalén She'Zahab, que es Jerusalén de Oro, es una canción, su nombre es una canción que se ha vuelto un himno en Israel. Y les voy a contar un poquito la historia. Para empezar, Jerusalén She'Zahab era una joya que Rabi Akiva, en la época de Bar Kokhba, que es un momento histórico muy importante, Rabi Akiva se lo regala a su esposa. Era una joya, Jerusalén, que estaba hecha de oro. En el año 67, 1967, que conozco un poco la historia de Israel, a lo mejor, en 1967 hay un festival de Yomatsmou, del día de la independencia de Israel, en Jerusalén. Y el regente de la ciudad de Jerusalén le pide a Nomi She'Zahab, Nomi She'Zahab es una gran escritora, cantadora israelí, le pide a Nomi She'Zahab que escriba una canción sobre Jerusalén para el festival en muy poco tiempo. Y Nomi She'Zahab, que era una persona muy... era porque ya falleció, era una gran compositora. Ella y escritora, escribe esta canción que es Jerusalén She'Zahab en 1967. Tres semanas después de que escribe en un festival y canta la canción, es la guerra en Israel, la guerra de famosa, de los seis días, que gracias a esa la va a ir a la siguiente. Pues ya saben cuántos años tengo, perdón. Esta guerra es muy importante porque justamente en esa guerra se reunifica Jerusalén y el Cote, el lugar más sagrado de los judíos queda en manos de los judíos nuevamente. Muchos años no lo tenían, no podían ir a la Cote en la Rezada. Y entonces esta canción se vuelve mucho más significativa todavía por su letra, por lo que dice. Dice, en lo que cantemos, les voy a tratar de traducir un poco, pero habla de la añoranza, el extrañar a Jerusalén que esté en manos de los judíos que se puedan rezar. Y acabando la guerra de los seis días, Noamishem le agrega la última estrofa de la canción que dice, regresamos a Jerusalén y ya podemos rezar ahí. Entonces es una canción que realmente en Israel no hay una persona que no la conozca, casi casi un himno y queremos compartirla con ustedes, los que la conocen, supongo que es muy emotiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo